Calandria Soy de los que corren cuando ya me siento herido Antes me les abalanzo y les hago mal motivo Yo soy el perico loro de la costa mal mentada A pesar de ser tan pollo no digo cosas pesadas Ni me ando emporcando el pico en tunas agujeradas En un barandal de acero se pasea una reina mora Si yo fuera justiciero no apresaría al que enamora Antes lo protegería de las leyes que hay ahora Soy un pobre jornalero que he venido del tunas Si quieren comer tunitas ayúdenme a descargar Les doy unas picaditas que traigo pa' regalar Una calandria cantaba Cantaba y seguía cantando Y le contesto el perico ¿Crees que me la estas ganando? Me la ganaras en pico Pero en lo canchudo cuando Una calandria cantaba En medio de dos barbechos Y le contesto el perico Mira que bonitos pechos Esos me los mamo yo Aunque paguen los derechos Desde el destino El amor Yo El amor Ac Anch Hindus La traders sehe B